Juan, ¿qué recordás de esa noche? Me contrataron para ir a hacer una expedición en una casa abandonada en Yaguarón La gente decía que algo raro pasaba en ese lugar Llegué a eso de las 23 horas y comencé a escuchar susurros Una vocecita que me decía, ayúdame por favor El lugar estaba muy oscuro y sin darme cuenta choqué contra una pared Confundido y mareado, abrí los ojos Estaba frente a mí, con sus ojos rojos, color infierno Y lo único que logré hacer fue empezar a rezar el Padre Nuestro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé si, un momento Llegó el momento De apoderarme de burla Mi nombre es José Valentín, pero me dicen joval Yo soy del 16 de noviembre, signo escorpión, el veneno en la cola ¿Creer o no creerás tan en tus manos? Porque está mi amiga Steve y Belverita Mi video favorito, el primer video que publiqué en TikTok Que llegó a, no sé, 10k por ahí Para mí era eso, era muchísimo Y nada, estaba hablando del pombe Me gustaría hacer narración de historias Visitar lugares que estén tipo, no sé, poseídos por ahí Hacer expediciones básicamente con el equipo de burla Y ver si encontramos algo raro Igual en Burla lo lleve muchas cosas raras No me gusta el helado Bien raro ¿Sabes por qué? Porque es muy frío A toda la gente que le guste el contenido de suspenso Narración de mitos, leyendas, fantasmas, heredia Pueden seguirme en TikTok Este es como joval-py En realidad estoy en todas mis plataformas Como joval-py Y nada, si quieren asustarse un poco Acompáñame en mis redes sociales